Hola, ¿qué tal? Me llamo Kiera Díaz, soy alumna del Colegio Santa Rita de Casia y pertenezco a la Academia de Ciudadanos Líderes ACL en Miraflores. Me encantaría formar parte de los consejeros del alcalde porque, bueno, yo en realidad me considero una persona muy proactiva, con buenas ideas y con responsabilidad social y creo que detrás del desarrollo de la ciudad siempre existen personas y dedicación y me encantaría formar parte de ello. Así que voten por el número 10. Gracias.